El reino de Benceslao Centésimo Ocurrió un día que el rey tuvo que viajar a otro reino y dejó al cargo del trono al primer ministro, el duque de Arteria. Una vez que el rey marchó, el duque pidió que viniera el caballero y le dijo A partir de ahora, vestido con tus mejores armaduras, pasearás estos tres cerdos por todo el reino. ¿Pero por qué? ¡Los caballeros no hacemos esas cosas! El rey me ha puesto al bando y tu obligación es cumplir mis órdenes. Desde que salía el sol, el caballero recorría el reino paseando aquellos cerditos, y siempre le causaban algún que otro problema. Por el pueblo solo había nada más que murmullos y observaciones de la gente que observaba las extravagancias del caballero. Algunos le preguntaban ¿Por qué hacéis esto? Y el caballero respondía Son órdenes de mi superior. Y continuaba con su trabajo. Un día, un atracador estaba saltando las calles del pueblo. Entonces el caballero dejó su trabajo y se puso al rescate. ¿Pero qué estáis haciendo? Dijo el duque que había salido de una taberna. ¡Estaba ayudando a este pobre campesino! ¡Vuelva a su trabajo ahora mismo! El caballero no volvió a tomar justicia. Y mientras pasaban los días, los asaltantes aprovecharon la oportunidad para hacerse de oro. Cuando las lluvias nocturnas volvieron los caminos de lodo, el caballero cayó en el barro y allí se quedó vencido por la fatiga. Fue entonces cuando apareció uno de los amigos del caballero, el mago Seferino. Este mago era una de las figuras más importantes del reino junto al caballero. Y aunque el duque no podía molestarlo, tampoco el mago podía interferir en su voluntad. Viendo la situación de su amigo, decidió ayudarle a regenerar su energía física. Y evitar que los cerdos traviesos no se separen nunca. De esta forma el caballero mantenía sus fuerzas hasta poder regresar a su antigua vida. Había pasado ya una semana desde la partida del rey. Y el reino estaba completamente devastado. Aquel día, una mujer se aproximó al protagonista y le dijo. Al parecer sois un caballero, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué no estáis combatiendo? Por orden del duque estoy obligado a cuidar de estos cerditos. ¿En serio cede usted a sus órdenes? El rey lo puso al mando. Y desobedecerlo significaría defraudar a mi señor. Desde que me nombró su caballero, hice un pacto de lealtad ante todas las circunstancias. ¿Y su señor toleraría esta devastación? Claramente que no. Él es un hombre razonal y justo. Y si estuviera aquí las cosas serían totalmente distintas. Sobre todo cuando fui elegido para defender al pueblo. ¿No lo ves? Las verdaderas figuras de autoridad son aquellas que defienden a los demás. Tienes razón. No se puede continuar así más tiempo. Don Fraín, pero yo no le advertí que... Gran duque, declaro mi desobediencia a su autoridad. Lucharé contra su orden para defender al hombre de a pie como debería ser. Guardias, matad al caballero por traición. ¡Deteneos, duque de Arteria! ¡Os lo ordena la reina Arminda! Arminda trigésima de intelectual. ¡La del reino vecino! ¡La misma! Vine de parte de vuestro rey para averiguar qué estaba sucediendo. Y al parecer habéis dejado el reino en la ruina. La culpa es del caballero que estaba jugando con unos cerditos. ¡Claro! ¡Porque usted mismo se lo asignó! ¡Por el poder que me otorgó su señor! ¡Le condeno la isla de los bárbaros! ¡No! ¡Esto no está pasando! ¡No! ¡No puede mandarme allí! ¡No puede mandarme allí! Quisió disculparme por todo lo sucedido. No se preocupe de ello. Ahora con su permiso hay un reino que tengo que salvar. ¿Ha visto, majestad? El caballero es igual de razonable igual que nuestro rey. Tiene razón, gran mago. Los días fueron pasando y el caballero se encargó de la restauración del reino hasta el día de la vuelta de su señor. Y aquella misma noche se había iniciado un gran banquete. En el palco de honor se encontraba el caballero junto al rey y el mago. Mis queridos presentes, las negociaciones con el reino vecino han resultado un éxito. Pero hoy tendremos un brindis muy especial. ¿Don Fraín? Sí, majestad. Hacete usted este saco de monedas y esta espada de hoja de oro. Desde hoy, la gente le conocerá como el caballero de los traviesos por su gran lealtad al reino. ¡Larga vida al caballero de los traviesos! ¡Larga vida, don Fraín, caballero de los traviesos! Desde aquel día, cuando el rey tuviera que abandonar el reino por diversas circunstancias, sabía que lo dejaría todo en buenas manos.